Escuchas mi clamor, eres mi canción Aunque haya oscuridad, tu luz brillará ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies Tú me protegerás aún en dificultad ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está El que reina por siempre es mi amigo fiel El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está Mi fuerza y salvación vienen de ti, Señor Y tú me librarás, la victoria en ti está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está El que reina por siempre es mi amigo fiel El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está Nada contra mí prosperará El mundo en tus manos está Me acerraré a tus promesas Eres fiel, 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 Eres fiel Dios, eres fiel Dios Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está El que reina por siempre es mi amigo fiel El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está El que reina por siempre es mi amigo fiel El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está ¡Gracias! El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está